Nosotros lo que estamos pidiendo al magistrado de juez de intrusión, que intruya realmente el caso, porque realmente son seres humanos, nosotros vamos a pedir que hayan seguimiento, la continuidad en el proceso penal, que ya nosotros, ya estos familiares están dando las declaraciones y van a ser testigos a lo que sucedió en ese lugar. Es la jipeta salir del lugar, nosotros nos estamos apoderando hoy del expediente, vamos a estudiarlo y vamos a dar seguimiento y vamos a pedirle al juez de intrusión que le dé seguimiento a este caso. Bien, mis amigos, nos encontramos frente al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, donde sus familiares de la persona que fueron víctimas luego de un incendio en los bancos de Guayacán piden justicia a nuestras autoridades y a nuestro procurador fiscal, Abraham Ortiz Cotes, para que este caso no quede impune y se pueda llevar tranquilidad y sosiego, o por lo menos que se investiguen las reales causas en que sus familiares fallecieron. Pero aquí nos encontramos con uno de los representantes de dicha agrupación. ¿Cómo es su nombre, señor? Santiago Pérez Mato. ¿Qué pide usted en este momento representando al grupo que pide justicia y los familiares? Justicia, pedimos que haga justicia. Bien. Muchas gracias, señor. Quedará pues en manos de las autoridades investigar estas denuncias que hacen estos ciudadanos y solo ellos pueden dar un veredicto final. Nosotros les llevamos las imágenes. Desde el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, este ha sido un reporte en la voz de Abel Quesada. Gracias. 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 Gracias.